En el marco de la celebración del Día de la Biodiversidad, en el Auditorio del Gobierno Regional de Cajamarca, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente realizó la presentación de tres libros. Huaycabamba, la riqueza biológica del Marañón, conocimientos tradicionales de las plantas medicinales en Cajamarca y la biodiversidad biológica en Cajamarca, visión étnico-cultural y potencialidades. Yo me siento complacido de que estos libros que hoy día se presentan, se haya podido editarlos, además con la belleza con que han sido editados los textos, con el aporte científico de la información que contienen, porque sirven para este propósito, repito, para valorar las riquezas de nuestra región. Nuestra región no es sólo rica en minerales, esa es una realidad, no se puede negar, pero también tenemos esas otras riquezas, que se suman a las riquezas humanas, culturales, de una comunidad ancestral, de una comunidad que se siente orgullosa de su pasado y que cada vez más, en un debate complejo, se aproxima a configurarse como una verdadera comunidad unitaria en su visión de futuro. Nuestra identidad ya no es solamente nuestra valorización de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de nuestro pasado, incluyendo los componentes andinos como los componentes hispánicos, a los que no podemos renunciar. Somos parte de este proceso de mestizaje complejo. Pero esta identidad también se demuestra cada vez más en esta mayor conciencia que hay en Cajamarca, en la población de Cajamarca, sobre nuestros valores ambientales. Y un valor importantísimo del cual obviamente tenemos que sacar el pecho lleno de orgullo es precisamente el concepto de la biodiversidad. Hay aquí un aporte académico, un aporte científico, que obviamente invitará a las universidades, por eso me alegra que estén aquí en la mesa representantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Universidad Gilroyo, de quienes siempre hemos reconocido además su contribución, su aporte al desarrollo de estos temas. Como mero nos conocemos hace tiempo, sabemos que él y Dr. Sánchez han sido pioneros en el trabajo, en la recuperación y la valorización de estos componentes de la biodiversidad de nuestra Cajamarca, también con el Dr. Sánchez y otros compañeros de la Universidad Nacional de Cajamarca que han hecho esfuerzos permanentes por hacer conocer ante el mundo lo que Cajamarca tiene. Entonces, hoy día a partir de este acto y de estas publicaciones que renuevan este esfuerzo por conocer nuestra realidad y por valorar lo que tenemos, repito que da un esfuerzo que hay que hacer y esa es la convocatoria que deberíamos hacer a partir de esto. ¿Cómo es que esta riqueza puede ser efectivamente valorada, desarrollada para producir una economía sostenible en nuestra región?